Jesús Ortega Madrigal, líder de la sección 18 de la CENTE, señaló como acto premeditado el hecho suscitado ayer en contra de los normalistas, que se manifestaban en contra de presión para ser escuchados por la autoridad. Ortega Madrigal señaló que al conocer que habían sido arrollados los 12 normalistas, ayer integrantes de la CENTE se dirigieron a los hospitales a los que fueron canalizados. Nos dirigimos a los dos hospitales en donde fueron trasladados los muchachos, en el IMSS, en la salida Tapaneo, y en el Hospital de la Mujer, donde se encuentra la compañera Rosa Hernández Reyes. El líder magisterial señaló sus acciones son para hacer un bien a la sociedad, a quien defienden en el tema educativo. Nosotros honestamente consideramos que estamos haciendo un bien a la comunidad, a la patria, estamos defendiendo la educación pública, el carácter gratuito, científico, humano de la misma, y los esfuerzos que hacemos sí valen la pena. Comentó que la solicitud de mantener el 6.0 de promedio para el ingreso a las normales se va resolviendo de forma satisfactoria. Consideramos que la matrícula, el promedio 6, son partes importantes de la convocatoria, cosa que parece que se va resolviendo satisfactoriamente. La otra es lo que tiene que ver con las plazas automáticas, o la asignación de los recursos suficientes y necesarios para la asignación de un trabajo para los estudiantes. En eso estamos de acuerdo y estamos apoyándolo. Reiteró que los normalistas cuentan con el apoyo de la sección 18 del Magisterio. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.